Bueno pues nada, continúo con este juego, con el Life for Life Me quedé aquí el otro día en esta zona Estoy con la misión 4 Y aquí tengo que buscar, bueno la misión principal es buscar los archivos Aquí había un punto de guardado, lo he dicho, he guardado aquí Y ya que estoy aquí pues voy a aprovechar a guardar los archivos Ya he cogido las cosas que había para comprar por aquí Hay un Mech aquí Y por curarme, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Data de análisis completado! Bien, ahora transmite estas copias Prende la drive original y ven conmigo Reportaremos esto directamente a Lieutenant Zazchev Caution, el enemigo está llegando Me los cargo Caution, el enemigo está llegando No sé si cargan los Si Caution, el enemigo está llegando Llega Caution, el enemigo está llegando 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 Caution, the enemy is approaching. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Caution! ¡The enemy is approaching! ¿What is this, Koshka? It appears to be Wanzer production reports. It seems that, for some reason, this one was designed and produced in secret. So those guys who were looking for Boonin must really be after the smack. It is highly possible. According to the data, it was already assembled and transported to warehouses near the harbor. Enemy troop deployments have changed. Transmitting information to your device. This time, yeah. Me tenia que enfrentar a ellos igualmente. Ni nada más aquí. ¡Caution! ¡The enemy is approaching! 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 Caution, el enemigo está llegando 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 Caution, the enemy is approaching 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 Caution Caution, the enemy is approaching 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 Es que no quiero gastar munición Y en exceso Gracias por ver el video 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 The enemy is approaching Caution The enemy is approaching Caution The enemy is approaching The enemy is approaching The enemy is approaching Caution The enemy is approaching The enemy is approaching The enemy is approaching ¿Qué tengo que hacer ahora? Voy a hacer la secundaria Esta vida aquí Caution, el enemigo está llegando ¿Qué? The nearby enemy troops have started to mobilize They seem to be heading toward the harbor They must have seen the copies of this data Koshka, have you been able to locate that girl? Yulia There is no information on anyone fitting her description nearby Perhaps she has already left this area I see Wherever she is I hope she's safe Anyway, I need to hightail it to the harbor Who knows how long the Luthenian army can hold out for Vale al civil que hay de ahí como paso ahí al civil que hay de ahí con chila mediana, creo que con esto sí que puedo llevar más cosas 4.200 más, perfecto y antes de hablar con este tipo de guardar sí no 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 ¡Suscríbete! 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 El enemigo está llegando. El enemigo está llegando. El enemigo está llegando. Está atropellado a un tío. Está atropellado a un tío ahí. ¿Estás bien? Te deberías salir de aquí. rápido. ¿Qué es ella? Emilia está muerto. Mi esposa... me protegió. ¿Por qué? ¿Por qué está esto sucediendo? No era tu culpa. Sé que estás sufriendo. Pero es demasiado peligroso estar aquí. Tienes que ir. Sé eso. Pero... no quiero dejar ella aquí como esto. Su sacrificio estaría en vain si acabas de morir, también. Sé que suena hermosa, pero esa es la única opción que tienes ahora mismo. Hey. Te recuerdo. Te eres Olga Kalanina. Estaba siendo un pilot de la Armada Garmonia. Estaba trabajando en la Armada Garmonia. Estaba trabajando en la Armada Garmonia. Te entrevisté cuando te hiciste un pilot. Oh... Sí. Eso es, sí. Te hiciste. He escuché sobre eso cuando te quedaste en la Armada. Después de tu hija morir. Un plan que se quedaste. No. 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 Y aquí estás, un policía de policía Ruthenian. Dime, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a su muerte? Solo escuchando hablar sobre lo que sucedió es traer toda esa dolor a la superficie. Esa dolor siempre está ahí. Siempre. Siempre. Nunca llegué a esto. Pero aún así, mientras que estoy vivo, quiero hacer lo que sea en mi poder para hacer el mundo alrededor de mí mejor que lo encontré. Lo siento, que me abrió las malas. Quizás voy a probar cosas de tu forma. Incluso si todo lo que puedo hacer ahora es griever. Subjeto de protección registrado. Searching for Root. La Root sería por aquí. Con lo cual me voy a tener que cargar a estas mierdas de aquí. Aquí están en español. ya está. Aquí está en español. Levantábamos la mano de la ropa, En mí que me ayuden a usar el alcalde. Aquí está en español. Se ve, No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Caution. The enemy is approaching. Caution. The enemy is approaching. Caution. The enemy is approaching. Caution. No. 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 I'm waiting for us to escape the enemy. Podría matarlos, pero sería desperdiciar condición y paso. ¿Quién estaba? Ah, no, no, esto es lo del edificio. Caution, el enemigo está llegando. 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 Vale, espero ahora Quiero el tanque de la vuelta Espero que aquí no me vea Gracias por ver el video Vale Está por aquí también el objetivo Me tengo que ir ahora Con lo cual aprovecharé Vale, yo creo que ya puedo volver Gracias por ver el video Digite la entrada de la luta subterránea 50 metros Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues capítulo 4 completado. Gracias por ver el video.